En varios relatos de antaño, se cuenta la leyenda de una guerra que había dejado heridas terribles en el mundo. Provocó cicatrices que no se borran con el tiempo, marcas dejadas que demostraban lo ocurrido en aquella época. La paz. Solo era un anhelo que era imposible de ver. Del cielo descendieron ángeles que solo buscaban la caída del bajo mundo. Y del infierno surgieron demonios que solo buscaban endulzarte el corazón. Un holocausto había descendido ante la tierra, bestias y engendros pútridos del mismísimo Averno comenzaban a rondar por las planicies. Provocando masacres por miles y millones en toda la extensión de la tierra. Un color rojizo que reflejaba el cielo, cubría en su totalidad la pila de cadáveres que adornaban los cientos de campos de batalla. Era un paisaje impregnado por siempre en la memoria de todos. La sangre que ahora formaba parte de su piel, les decía que esto nunca terminaría. Todos estaban convencidos de ello. Y así el mundo cruzó por varias etapas, sufrió en cada una y cayó por mucho tiempo en desesperación por otras. No había bien sin maldad por delante. No había victoria sin sacrificio. Ellos lo sabían. Y a pesar de los horrores que vivían. Decidieron dar un paso. Y otro. Y uno más. Lentamente se formaba un camino hacia un supuesto futuro lleno de esperanza. Siguieron de pie, porque si no lo hacían, morirían. No podían detenerse, las voces de sus hermanos caídos los animaban entre sus delirios por el agotamiento. Pero a pesar de casi desfallecer, se mantuvieron avanzando. Continuando hacia adelante. Los demonios que presenciaban este acto de desesperación por parte de los humanos, decidieron aprovecharse de esta debilidad para hacer crecer su poderío. No les importaba si tu ser se rompía en el proceso, después de todo, tú no tenías relevancia en el ciclo de la vida. Eres un punto más en una hoja, algo que puede ser olvidado o borrado. Nada más. Los ángeles, aquellos seres celestiales que adoraban los humanos, ahora caminaban junto a ellos. Pero a pesar de que aclamaban sus nombres como deidades, ellos miraron a los humanos con repulsión. Su desdén hacia ellos se debía a la estupidez de sus acciones, a la arrogancia y codicia sin límites que tenían sin más. Veían a los humanos como herramientas reemplazables para su causa. Muñecos que sólo sirven para cumplir objetivos. Pero a pesar de todo el odio que tenían estas dos razas hacia los humanos, ellos no podían darse la molestia de lidiar con gusanos insignificantes al tener a sus enemigos naturales frente a ellos. La esperanza que una vez fue vista por muchos, se estaba perdiendo a cada momento por culpa de la guerra que estos seres poderosos libraban. Pocos aún lograban apreciar la cima que muchos anhelaban. Siendo estos, humanos los cuales cargarían con los sueños de todos los que buscaban paz. Estos humanos no eran otros más que los descendientes de los primordiales. Humanos que cuentan con una esencia capaz de rivalizar con los ángeles y demonios. Ellos eran el último batallón de la humanidad. La última defensa. Y el eslabón que ayudaría al nacimiento de un nuevo rey. Un destino que iba más allá del poder de los dioses estaba echando raíces. El comienzo del fin. Una. Nueva era.